Hoy tenemos la convocatoria más importante del país, porque enfrentamos el partido más difícil de nuestra historia. Por eso quiero convocar a todo mexicano, a los que nos apoyan en cada partido, pero sobre todo hoy quiero convocar a los mexicanos solidarios, que son todos. Quiero convocarlos a reconocer la gran labor de nuestro personal de salud, a cuidarlos, a respetarlos, a valorarlos, porque ellos están dando la vida por todos nosotros y es en estos momentos donde debemos permanecer más unidos que nunca, porque hoy ellos, el personal de salud, son nuestra selección nacional y debemos alentarlos. Te convoco México para agradecer y reconocer a nuestros héroes de hoy.